Para adorarte con esa locura Voy a acariciarte bajo el frío de la sierra Voy a regalarte en un beso la luna Voy a acariciarte bajo el frío de la sierra Y te daré una noche de versos sinceros Como esta noche mía La cascara de besos de donde veo asorbo Tu amor y tu poesía Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Por regalarte el olor de los campos Que solo tiene la flor de mi tierra Voy a robarte en secreto la noche Voy a ser tuyo por siempre mi negra Voy a robarte en secreto la noche Voy a ser tuyo por siempre mi negra Seré la brisa fresca que juega entre tu falda Y un sol de mediodía El agua, la corriente, la música que cantas Cuando te vuelves mía Y te daré una noche de versos sinceros Y te daré una noche de cumbias y luceros Como es la noche mía La cascara de besos de donde veo asorbo Tu amor y tu poesía Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Me voy dejando todo lo que te di Me voy dejando la vida aquí Me voy llorando en calma Me voy Estoy borracho y voy a decir Que nunca pude ser lo que fui Que estoy pagando un karma Pero no quiero que olvides que yo te seguí hasta el mar Y una canción fue el amor que nunca hicimos Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma Cuando yo te la regalaba Me voy Me voy Si en tus bolsillos ya no hay lugar Para el amor que te quise dar No volveré a besarte Pero no quiero que olvides que yo te seguí hasta el mar Y una canción fue el amor que nunca hicimos Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma Cuando yo te la regalaba Te la regalaba Te la regalaba No te di el sol No te di el mar No te di los corazones Te di la luna La luna te di Te di la luna La luna te di Y yo te la regalaba Y tú nunca me llamabas Y yo siempre te buscaba Pero tú te no escapaba De algún modo